Un contingente preparado y capacitado. Una misión con un solo objetivo, salvar vidas. Así fue enviado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, el equipo usar de El Salvador a Turquía, para colaborar con las labores de rescate tras los terremotos que estremecieron a la nación euroasiática. Ya en Turquía, el equipo usar de El Salvador se colocó junto a la élite mundial en la búsqueda y rescate urbano. Y el objetivo fue cumplido. Es por eso que estos profesionales en rescate fueron recibidos por El Salvador como unos verdaderos héroes. Pero la solidaridad de parte de El Salvador hacia Turquía no solo ha sido aplaudida por la población salvadoreña, sino también a nivel internacional. Un centenar de salvadoreños se unieron a las labores de rescate en Turquía. El Salvador, México, Brasil, entre otros. El Salvador, por ejemplo, 100 personas. Y ahora ha sido el mismo presidente de Turquía quien ha reconocido la labor del equipo de rescatistas salvadoreño. En la ceremonia de entrega de la Orden de la Medalla del Sacrificio Superior del Estado, se rindió tributo a estos héroes quienes arriesgaron su vida para salvarla de otros, tras los terremotos en Turquía. Yerli ve yabancı arama-kurtarma ekiplerimize madalya tevcih töreni vesilesiyle bir aradayım. El Salvador Cumhuriyeti'nden José Antonio Vázquez ve Büyükelçi Hector Enrique Jaime Calderón. Este reconocimiento también fue hecho para los equipos de búsqueda y rescate locales y a los contingentes de otros países que ayudaron en las labores de rescate tras los terremotos del 6 de febrero. El equipo USAR de El Salvador está conformado por personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fosalud y Cuerpos de Socorro. Además, esta misión incluyó especialistas del Ministerio de Salud y miembros de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada. Esta misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele a Turquía es una muestra que El Salvador brinda una mano a países hermanos en momentos difíciles. Además, fortalece la solidaridad entre las naciones. Misión cumplida.